Señoras y señores, buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, estamos grabando aquí en el taller mecánico de los caballos, originarios de los señores de Tepeaca en Puebla, estamos haciendo la maniobra de subir la planta para el buitre, para los eventos de mañana, para el 15 y 16 de septiembre. Señoras y señores, estamos grabando, aquí estamos viendo como le están subiendo la planta a trailer de buitre, ahí estamos viendo, ahí estamos checando, hasta ahí al fondo tenemos al buen maestro Pedrín, tenemos al maestro Daniel, tenemos al maestro gordito que está por allá, verdad, a la rata que nos echó la mano aquí con su camión y también aquí tenemos al chofer de buitre que está de manos cruzadas, está mirando, está analizando, está pensando cómo subirla. Bueno, señoras y señores, es lo que estamos viendo en estos momentos, estamos subiendo la, como les decía hace rato, la planta de buitre, nos está costando un poco de tiempo, pero la estamos quedando, claro, para la diversión, para el espectáculo, para que ustedes se divierten, lo que es el 14, 15 y 16 de septiembre. Estaremos mañana, mañana en la ciudad de Carpinteros, Puebla, después subimos a la Sierra de Veracruz, allá en Zongolica, Veracruz, por la parte de Soledad Zompa, y rematamos en Buenavista de Juárez. Señoras y señores, aquí lo estamos viendo, aquí estamos checando cómo están subiendo la maquinaria de buitre. Saludos, saludos para toda la gente bonita que nos ve en las redes sociales de su amigo, el buitre, de Tecamachalco.